Bienvenido a nuestra exploración en profundidad del fascinante mundo de los pingüinos. Estas asombrosas criaturas son miembros de la familia Sfenisidae, y se distribuyen principalmente en el hemisferio sur. Desde sus características físicas únicas hasta sus comportamientos adaptativos, profundizaremos en los detalles y le informaremos sobre estas enigmáticas aves. Se cree que los pingüinos, tal como los conocemos hoy, han evolucionado durante los últimos 60 millones de años. Poseen rasgos físicos distintos adaptados a su hábitat y estilo de vida. Los pingüinos son conocidos por su andar erecto y merodeador, que es quizás una de sus características más identificables. A diferencia de la mayoría de las aves, los pingüinos no vuelan. Sus alas han evolucionado hasta convertirse en aletas, que no solo les ayudan a navegar sin problemas a través del agua sino que también les ayudan a mantener el equilibrio en los paisajes helados que habitan. Sus plumas también están especialmente adaptadas para aislar y atrapar el aire, manteniendo sus cuerpos calientes y flotantes. Hay 17 especies reconocidas de pingüinos, cada una con sus propios rasgos únicos. Por ejemplo, el pingüino emperador, conocido por ser el más grande, reside casi exclusivamente en la Antártida, donde las temperaturas invernales pueden caer a un increíble 40 grados estas criaturas de sangre fría. Sin embargo, tienen adaptaciones inteligentes para sobrevivir en condiciones tan duras. Una de esas adaptaciones es su plumaje increíblemente denso e impermeable. Las plumas de los pingüinos están tan apretadas que puede haber más de 100 plumas por pulgada cuadrada, lo que las mantiene bien aisladas al desafiar las gélidas temperaturas y los fuertes vientos. Para permitir sus hábitos alimentarios, la mayoría de los pingüinos tienen una dieta compuesta principalmente de pescado, crin y calamares. Su visión binocular les permite juzgar con precisión la distancia a sus presas en el agua, y sus cuerpos aerodinámicos ayudan a reducir la resistencia mientras cazan sus comidas acuáticas. La esperanza de vida de los pingüinos está estrechamente asociada con la salud de su entorno. La contaminación, el cambio climático y la sobrepesca, entre otros factores, plantean graves amenazas a las colonias de pingüinos. En respuesta, varias iniciativas de conservación trabajan incansablemente para proteger la biodiversidad de los hábitats de los pingüinos. Los pingüinos son aves profundamente sociables y a menudo forman grandes colonias. Dentro de estas colonias, exhiben patrones de comportamiento fascinantes, desde encontrar parejas de por vida hasta regurgitar comida para alimentar a sus crías e incluso llorar. Con estos patrones de comportamiento viene una gran cantidad de sonidos y vocalizaciones excepcionales. En su vida diaria, los pingüinos producen una variedad de llamadas vocales. Estas llamadas tienen múltiples propósitos, incluida la comunicación con sus parejas o polluelos, mantener el orden social dentro de la colonia o advertir a sus vecinos sobre posibles amenazas. A lo largo de su ciclo de vida, los pingüinos experimentan varias etapas específicas, cada una marcada por distintos cambios fisiológicos y de comportamiento. Entre ellos, el proceso de muda es interesante ya que implica el desprendimiento y rebrote simultáneo de todas las plumas durante un periodo de tres semanas. A lo largo de la historia, estas criaturas emplumadas han despertado la curiosidad humana. Han inspirado películas, documentales y libros, simbolizando un espíritu indomable y resiliencia en los entornos más hostiles. Desde las travesuras cómicas de los pingüinos animados hasta las asombrosas historias reales, de hecho han dejado su huella en la cultura popular. Símbolo de gracia, resistencia y perseverancia, los pingüinos son sinónimo del concepto de unidad y trabajo en equipo. A pesar de los desafíos que plantea su duro entorno, continúan siguiendo el ritmo de la naturaleza, cada uno de los cuales desempeña un papel único en el mantenimiento delicado equilibrio ecológico de su entorno. Desde las especies más pequeñas, como el pequeño pingüino azul, hasta los imponentes emperadores, cada pingüino desempeña un papel crucial en la gran red de vida que abarca las regiones polares. Cuando hablamos de pingüinos, no estamos simplemente celebrando una especie de ave, sino la resiliencia de la vida misma. La historia de los pingüinos, aún revelada, es de gran coraje y supervivencia. Se hace eco del poder de la vida para adaptarse y perdurar en circunstancias naturales extremas. A medida que continúa la investigación, solo podemos esperar obtener una comprensión, y un aprecio más profundos por estas increíbles criaturas. Sin duda, los pingüinos, que soportan la dureza de sus paisajes helados, son extraordinarios representantes de la vida en la Antártida. Ver a estos escaladores, nadadores y campeones de la supervivencia todavía cavando puntos de apoyo más firmes en sus hábitats en constante evolución es una historia impresionante de contemplar. Al finalizar este viaje, reconocemos que el destino del pingüino está irrefutablemente ligado al nuestro. A través de una mejor comprensión y cooperación, tenemos la esperanza de alterar el rumbo trazado para estos nómadas del hielo. No olvides suscribirte a Zoológico Global, darle like y dejar un comentario.